Música Hace unos años, Científicos Industria Argentina te contó respecto a un proyecto científico tecnológico con asiento de la Antártida Argentina, ciertamente muy emblemático. El proyecto Genoma Blanco. Ahora vamos a entrevistar a Martín Arán, acá en el Instituto Leluar, para conocer más respecto a la estructura genómica. A ver si en los genes está la respuesta a esa capacidad extraordinaria que tienen para sobrevivir al frío. Música Este es el equipo de resonancia magnética nuclear del Instituto. Es un equipo de 600 MHz, es muy potente. Y acá es donde nosotros hacemos todos los experimentos para poder obtener la estructura de las proteínas. Contame un poco respecto al paper que me publicaron en Protein. ¿Cuál ha sido el aporte del grupo de investigación de ustedes en el avance de esta caracterización genómica? Bien, ese es el primer trabajo que está saliendo de todo este proyecto. Y es una proteína que también fue, se conoce su secuencia, no se conocía su función. Se sabe cómo es, pero no para qué está. Exactamente, porque a partir solo de la secuencia del ADN no podemos determinar, no se puede determinar la función de todos los genes. Justamente surgen estos proyectos y a partir de la estructura poder inferir su función. Porque, digamos, no sé si es muy complicado. Se entiende, se entiende. Conociendo la estructura uno puede deducir qué función es. Puede acercarse exactamente a la función biológica conociendo la estructura, digamos. ¿Qué estamos viendo acá? Esta es la estructura de la proteína que estuvo hablando Martín del ADISPER. Bueno, esta es la estructura final, es el modelo de la estructura. Y bueno, nosotros la medimos con el equipo este, con el resonador que hablábamos con Martín. Y los experimentos, la clase de los experimentos que obtenemos son estos. ¿Qué se puede ver acá? Acá lo que podemos ver es determinar, tenemos una determinada frecuencia para cada tipo de átomo que está en la proteína. Los valores de esa frecuencia nos indican de cómo esos átomos están espacialmente en la estructura. Por eso nos sirven para determinar la estructura de la proteína final. Ahora, están avanzando en la búsqueda de esa caracterización para poder aplicar ese conocimiento tanto en ciencia básica como en alguna industria, ¿no? Exactamente, esa es una parte de nuestro proyecto. Otra parte está dirigida a enzimas de función conocida, de interés industrial, para poder caracterizarlas y poder aplicarlas en algún momento en procesos industriales. Y esta parte, digamos, más básica de poder determinar la función de estos genes, también, bueno, este es el primer trabajo que sale sobre esa parte del proyecto. Un proyecto 100% argentino. Sí, exacto.